Los propios hoteleros y los otros de la Secretaría de Economía entre para que, repito, para que el turista mismo invite a otros amigos, familiares, etcétera, que vengan a Chihuahua a pasearse. Pero si no estamos previendo situaciones de contingencia como las que estamos manteniendo, si no estamos previendo las acciones de capacitación que requerimos en el restaurante y en otro tipo de servicios que vamos a proveer, va a ser difícil que sigamos creciendo en materia de desarrollo turístico dentro del Estado. De todas maneras que la infraestructura que ya tenemos hay que mantenerla, hay que incrementarla, hay que mejorarla permanentemente a través de un modelo de calidad que tienen necesariamente los hoteleros que hacer. Y que en algunos casos, por ejemplo, tratándose de hoteles domésticos propios, como puede ser el mío, como el hotel que yo tengo aquí en Chihuahua, en donde no tengo una marca, entonces muchas veces no sigo un modelo de calidad que exige la marca del hotel como tal para poder siempre estar en un proceso permanente de mejora continua de los servicios y de la infraestructura que se tiene. Aunque es un tema más bien de Profeco, ¿ustedes vigilan de alguna manera que no se incrementen los precios en las estadías, sobre todo en estas épocas debido a esta demanda? Sí, desde luego que sí, estamos muy en contacto siempre con Profeco, sabemos que Profeco mantiene un monitoreo permanente de la mayoría de los precios de los hoteles. La ventaja que tenemos en muchos de los casos es que las compras, las reservaciones que hacen de los hoteles se fijan una tarifa previa, entonces esa tarifa ya está consentida, contratada, etcétera, etcétera, entonces no hay esa fluctuación natural. En los hoteles se manejan varias tarifas, uno que le llaman de, en inglés, le llaman de Bavescaro, andaba haciendo una visita de exploración dentro de una montaña que está cerca por ahí de Coctemoc, ya lo encontró en las áreas de protección civil, lo reportaron hace un ratito y es un muchacho originario ahí de la zona de Coctemoc y tenía un principio de hipotermia. ¿No sabe si se resguardó la nieve? ¿Qué pasó en este lapso de tiempo? No tengo los datos, la verdad es que el único dato que me pasó a protección civil es que ya lo habían encontrado, que lo encontraron bien, más o menos, dentro de lo que cabe, pero con principio de hipotermia.